INTA Tranquil Azul Recomendaciones al productor sobre enterotoxemia en ovina Años como el presente, donde las abundantes precipitaciones invernales sumadas a temperaturas adecuadas en primavera producirán un rebrote rápido del pastizal con la aparición del verdín pueden desencadenar brotes de enterotoxemia por el cambio brusco en la dieta Las categorías más afectadas suelen ser los corderos y borreros Sin embargo, puede afectar a animales adultos especialmente en campos con baja adopción de vacunación contra enfermedades clostridiales La heterotoxemia es una enfermedad clostridial de curso agudo a sobreagudo En los animales afectados se puede observar depresión, incoordinación, convulsiones o simplemente animales muertos Debido a que no da tiempo para el tratamiento, es aconsejable implementar medidas de prevención Para la prevención, utilizar una vacuna polivalente, óctupe En la esquila preparto, revacunar a toda la bajada que ingrese al galpón y en la señalada de IDSTT, vacunar a los corderos Señor productor, esta enfermedad se puede prevenir Solicite un plan sanitario a su veterinario de confianza o al INV Somos Radio Somos Radio Somos Radio ¡Susamos!